Esta tarde de martes 15 de marzo, regidores de Ciudad Fernández nombraron a Miguel Ávila como nuevo secretario del Ayuntamiento, en sustitución del profesor Gabriel Artemio Oros Velarde, esto durante la continuación de la sesión de Cabildo, que fue pospuesta el lunes tras la renuncia del funcionario. Miguel Ávila se desempeñaba como oficial mayor del Ayuntamiento y al ocupar el cargo de secretario, su función anterior quedó acéfala, así tomó protesta. La ley orgánica del municipio libre de San Luis Potosí, el reglamento interno del municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí y las demás disposiciones que de ellas emanen y protesta usted desempeñar fielmente, con honradez y eficiencia, el cargo que el pueblo de este municipio le ha conferido a través de este honorable Cabildo. Sí, protesto. Luego de integrarse a los trabajos del Cabildo, la sesión continuó para votar la terna del alcalde Marco Antonio González Jasso para ocupar el cargo de oficial mayor, la cual estaba integrada por Sarain Arváez González, Daniel Ramírez Ramírez y Dalila Mata Méndez. Por primera vez en este gobierno, dos regidoras del mismo partido que el alcalde, Marisela Maldonado y Nathalie Galván, votaron en contra de la propuesta oficial para que Dalila Mata Méndez se convirtiera en oficial mayor, uniéndose a Juan Guerrero, Alejandro Briceño y María Félix Sánchez, para elegir a Daniel Ramírez, es decir, cinco votos a tres. En ese momento, el presidente municipal usó su facultad contenida en la fracción quinta del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para designar a la oficial mayor y expedir inmediatamente el nombramiento a favor de Dalila, situación que generó, ante el desconocimiento de los regidores, un nuevo conflicto en el cuerpo colegiado, argumentando que era ilegal. Sin menos cargo de la calidad humana y profesional de los otros dos candidatos, esto lo tengo que subrayar. Con mi voto de calidad declaro a la doctora Dalila Mata Méndez como oficial mayor de nuestro gobierno municipal. Un voto de calidad se va a ejercer cuando haya un empate. En este caso no estamos hablando de un empate. Así lo dice la ley. Con lo que dice la compañera María, en el artículo 70, en la fracción quinta, en el tercer párrafo, establece una facultad exclusiva del doctor para hacer uso de eso. ¿A qué estamos jugando? ¿A la payasada o por la... Si quieren, por favor. Por favor, que seamos respetuosos de las partes españolas. Agradezco. Desgraciadamente, doctor, mejor hablar con nosotros para no estar haciendo aquí el ridículo. Si usted mejor dice que decir, mejor díganmelo. Si así como dice el licenciado David, que usted tiene la facultad, ¿para qué nos hacemos? Que no estén utilizando nada más. Mejor, ¿sabe qué? Lo va a decidir y se acabó. Usted tiene la mera verdad. No podemos ayudarle. Por más de que le estamos ayudando aquí con el señor secretario que le estamos dando el voto, o resulta que con el oficial mayor, óigame, ya es una persona preparada que ya está allí, la licenciada Daniela está haciendo un excelente trabajo donde está. Es que además es cuando usted le conviene, doctor, desgraciadamente. La ciudadanía se lo va a pedir, gracias a Dios. Y nosotros estamos para defender a la ciudadanía, ya basta, doctor. Para evitar más exposición pública y ante un reiterado llamado al respeto, la sesión continúa sacando de la agenda la elección de la nueva oficial mayor del ayuntamiento, cargo que quedará sin nombramiento por un tiempo no definido. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.